¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí otra vez yo hablándoles, que pena por la demora, pero es que fin de semana no pude grabar y pues bueno, ya empezando una vez, aquí ven que tengo un escorso como medio mal hecho y en una posición bien... y en tiesa, es porque lo voy a usar de maniquí, en este caso no quiero que tenga ninguna actitud, sino que quiero que sea como eso, como un maniquí, porque el video de hoy se va a tratar de cómo hacer la vestimenta para un personaje cálido. Entonces voy a empezar de una vez. Mucha gente de pronto va a considerar que este video es inútil, pero no tienen ni idea del útil que puede ser. Personajes cálidos y fríos no solo difieren de la expresión de la cara o la actitud, sino que también repercute en la forma de vestir. Así que, les voy a mostrar como se vestiría un personaje cálido en el momento que ustedes quieran diseñar uno, esto les va a ayudar bastante. Entonces, muy importante, no olvidar, si ropa es realista, ropa que la gente que vemos en la calle utiliza. Entonces, no olviden hacer la revista, no olviden las culturas, no olviden los pliegues, no olviden las arrugas y el material también. Entonces, no olviden hacer una especie de camiseta o plagueras, no sé, dependiendo del país, con un cuello. Y puede ser de algodón, entonces, tiene una caída cortada de algodón. En este video, les voy a mostrar este ejemplo únicamente. Entonces, les digo, no olviden nunca de 10 años ni nada de esas cosas. Porque si no, van a ser una camiseta de cartón. En este video, les voy a mostrar este ejemplo únicamente. Pero, pues, más adelante, si bien se puede, voy a hacer más videos. Aquí el truco con los personajes cálidos es una ropa para un personaje cálido. Es un personaje cálido, es amable, es eufórico, pues en el buen sentido, en el sentido de la alegría. Entonces, pues, hagan una vestimenta para una persona con todas sus características, imagínense. Si hay personas en la vida real que son así, que son relajadas, buenas personas. Entonces, ¿qué tipo de ropa usaría? Aquí lleva una ropa muy casual, muy relajada, muy liviana sobre todo. Sería absurdo hacer un personaje cálido con un gabán negro, por ejemplo. Estas, tienes que tener en cuenta eso. O hacerlo con una chaqueta, coyuntor plurano. Algo bien relajado. Muchas de estas camisetas tienen un bolso de adeno y de zapatos no son unos tenis, yo lo voy a hacer muy a grande rasgo acá, ponganle la decoración que quieran a la ropa que hago, hay veces que es bueno ceñirse la realidad, pero hay veces que no tiene nada de malo ser un poquito excéntrico, también dependiendo del argumento de la historia que estamos haciendo, aquí tenemos una ropa muy casual, una camiseta o playera, un pantalón y unos tenis y ya, eso es todo ahora, si ustedes quieren colocarle algo a la camiseta, esta bien, antes eso ayudaría mucho a enriquecer el personaje, entonces yo voy a hacer aquí rápidamente un estampado, una imagen, recuerden que si hay algún tipo de imagen en la ropa y hay arrugas pues se va, va a causar un efecto, un poco como este, ¿no? Se distorsiona. ¿Listo? Entonces hay que leerlo. Entonces tened mucho cuidado con las arrugas, no vayan a hacer cosas como así, o una arruga donde no tiene que ir, o para el lado que no tiene que ir, sean consecuentes con eso. Lo mismo acá, el pantalón no suele tener muchas arrugas, creo que antes le puse muchas. No suele tener muchas, pero cuando les hagan, háganlas bien. No les hagan una arruga en el centro, porque eso está mal, eso no. El pantalón, pues las arrugas son hacia los lados, o de los lados hacia el centro, pero no en el centro propiamente. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Ya saben que cualquier sugerencia, consejo, lo que sea, lo pueden dejar en la caja de comentarios, que lo siempre estoy viviendo ahí. Y pues nada, ya saben, si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse al canal. Y pues nos estaremos viendo la semana que entra. Así que, como siempre, muchas gracias por ver, y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.